Hola mis seguidores, hoy les voy a enseñar una receta típica cubana que se llama coliflor a la polinesa esta receta va a salir dentro de poco en nuestro verano y ustedes podrán degustar de esta receta nuestra pierna, que esto va a ser pura pasada aquí nos daremos plato, úlido y típico cubano hacerlo muchas gracias